Contacto con nuestro móvil Rafa, buen día ¿Cómo están chicos? Buenos días, buena jornada para ustedes En este momento Ya no llueve, como dice la canción Ya no llueve, ya no llueve Bien, ¿usted está en el centro? Está en el centro, sí Bien, bueno Vamos a hacer la comprobación científica del dedo con un poquito de saliva en la punta Sí Para ver si hay viento, tampoco hay viento, así que está hermosa la mañana Bueno Todo mojado, todo enchastrado, dónde entras, ensuciás, a dónde entras Porque miren, te dicen, oiga señor Límpiese los pies Claro Pero mire, mire, ¿para qué creen que se usa ese trapito? Y bueno, muchos no saben para qué se usa Uno que es habitual de limpiar la casa Claro De trapear habitualmente, saben para qué se usa Pero mucha gente que ni sabe qué función tiene el trapo de piso Bueno, es para limpiarse los pies, para no ensuciar Claro Ténganlo en cuenta Exactamente Bueno, hay muchos jóvenes que tienen, por ejemplo, esas alfombras de goma Tenés que pararte un ratito, tenés que, si vos te parás, automáticamente se absorbe la humedad No, no, tenés que pararte, hacer un con los piesitos, tac, 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 piso derecho, piso izquierdo Y ahí se saca ¿Usted tiene botas de lluvia o anda así con...? No, 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 yo ando, encima hoy me puse una furiosa blanca Ay, no, Rafa No se imagina cómo quedaron Bueno, nadie le va a criticar la zapatilla porque, bueno No, parece helado granizado la zapatilla, así que no sé si referencia En el mejor de los casos es esa referencia Sí, totalmente Pero bueno, sin duda que todavía hay coletazos de lo que pasó con las elecciones del pasado domingo Y uno de los sectores en pugna es, hacemos por nuestro país Sector que postulaba a Juárez Chiaretti como candidato a presidente de la nación Y en La Lloja postulaba a Alberto Paredes Urquiza como senador nacional Recordemos, el intendente capitalino siempre, digamos, manifestó Aún cuando estaba ya en el medio de la campaña Que su acompañamiento era incondicional para el sector de Chiaretti En el medio hubo un par de semanas después de, digamos, de las elecciones PASO Y cuando ya estaba casi prácticamente al llegar las elecciones generales Hubo como un pronunciamiento de Sebastián Parisi y de la candidata a senadora Andrea Mercado Luna Como que, de una manera, luego, es lo que no se entendió en principio Pero después se aclaró que luego de las elecciones del domingo Ellos se iban a alinear definitivamente hacia el sector que conduce Sergio Massa a nivel nacional O que postula, en realidad, a Sergio Massa a nivel nacional Y en ese sentido, Paredes Urquiza hace una descripción de cómo se ha dado el escenario De cómo ha sido el movimiento en La Rioja Y no hay que desconocer, esto lo analizamos como dato Que los votos que termina sacando finalmente Alberto Paredes Urquiza Es decir, la lista de Alberto Paredes Urquiza Más bien, la lista de Chiaretti en La Rioja Le termina sacando muchos de esos votos al sector opositor Con lo cual permite que la distribución de los cargos nacionales Al menos en los diputados nacionales Termine beneficiando, en ese sentido, al oficialismo Por eso termina ingresando Devasoria junto con también Sergio Casas ¿No? Como diputados nacionales Porque si no, si contabilizas los votos que termina sacando Sebastián Parisi Muchos más que los que sacó en La Faso Podrían estar hablando en este momento Que se iba a dividir, como se había dado el escenario de La Faso Un diputado por cada espacio Es decir, hubiesen ingresado Casas, Martín Ménez Y eventualmente Felipe Álvarez Según cómo venía, digamos, el porcentual en La Faso Pero bueno, la intervención y la muy buena performance La intervención y la muy buena performance La intervención y la muy buena performance Fue lo que decía el doctor Alberto Ha sido realmente muy Un espacio en construcción Estaba por primera vez con nuestro referente Florencio Randazzo Obtuvo en este el 70% más de votos Agradecidos a todos aquellos Aquellos que militar O El mejor candidato a presidente de la nación Que ha sido Juan Esqueret Que la verdad es que muy agradecido A ver, lo primero que tenemos que decir Que Que Cada uno Que Y decidir lo que considere mejor para el país Que Y Y Y en este sentido Yo creo que Que Ahora como espacio Me parece que sería lo normal Lo correcto Para que Piden a Algo Para Que permitan Sacar el país adelante Menos el esquema inflacionario que tiene el país Para que Para que Y Nosotros queremos ser parte Que Y Más Dura del poder que viene Entonces Con los diversos sectores Y aquellos que más se acomoden a nuestras ideas Serán los que como espacio Apoyaremos Pero reitero Siempre respetando el derecho de cada uno de nuestros votantes Es decir Como también el derecho de cada uno de los que integramos Por ejemplo En nuestro espacio aquí en la provincia Porque En nuestra lista Conviven Diferentes pensamientos políticos Y cada uno de nosotros va a ser respetuoso De ellos En forma individual En forma personal Ahora ¿Le sorprendió Que haya Casi un pronunciamiento Por anticipado Del candidato a diputada nacional Sebastián Parisi Que también pertenece a su sector Digo Alineándose de alguna manera Ya de antemano Con el sector que propone La candidatura de Maza A ver Yo reitero Por un lado Parisi fue claro Que hasta el domingo pasado Y así lo ha hecho Apoyaba la candidatura de Juan Ischeretti Y así ha estado trabajando En consecuencia ¿No? Como lo hemos hecho todos Por supuesto Y bueno Es una apreciación personal Que todos respetamos La que él ha hecho Yo entiendo De que No sé Por una cuestión ideológica O de afinidad personal Con algunos sectores Él se adelantó En ese tema Bueno Es respetable su posición Pero bueno Como te decía En ese momento Cada uno tiene el derecho De expresar Personalmente Lo que Lo que entiende Que es mejor Ahora Lo que usted planteaba Doctor Uno de los esquemas Es justamente Un gobierno De unidad nacional El que plantea Sergio Massa Con lo cual Se puede inferir Que usted está más cercano A convulgar Con ese sector Que con el sector de Milay Pensando Digo En esta segunda vuelta A ver En primer lugar Yo no hablo De integración De equipos De gobierno O de gabinetes Yo hablo De acuerdos Nacionales A los cuales Apoyar políticamente Que no necesariamente Tenés que integrar Un gabinete Suponiendo Para hacerlo Podés hacerlo Desde la arquitectura De la política Nacional O provincial En este caso Yo ideológicamente Por supuesto Estoy mucho más cerca Y lo he hecho siempre Y lo he hecho incluso antes También De esta elección Yo soy justicialista Y lo voy a seguir siendo Más allá De matices Dentro del justicialismo Con los cuales Podamos no estar de acuerdo Pero yo soy justicialista Y seguramente En lo personal Tengo una mayor Intinación en este sentido Pero también Soy respetuoso De la posición política Del pensamiento De los demás compañeros Pero Por eso te decía Una cosa es La actuación Que tengamos Como espacio político Y otra cosa Es la que cada uno Tenga en forma personal ¿Cómo vio La remontada De unión por la patria Parecía casi utópico De revertir la elección Y se vio un escenario Totalmente distinto A las PASO? Yo creo que hay factores Concurrentes para eso Por un lado Digamos Masa demostró Capacidad de gestión Más allá de que uno Pueda estar de acuerdo O no Con las medidas Que se hayan tomado Y de su sustentabilidad En el tiempo Pero indudablemente Ha tenido mucha habilidad Política Para desarrollar medidas En un tiempo electoral Que lo requerían Lo requerían Para su espacio político Obviamente Y en contrapartida Me parece que hubo Una torpeza Muy grande De Miloy Por ejemplo En su incontinencia verbal En su incapacidad De manejar Criterios emocionales Que sean convocantes Para su elector Él pudo mantener Sus electores Su nivel de electores Que tuvo en las PASO Pero no pudo acrecentar Y de cara al Balotage La gran tarea Que me parece Que va a tener Este Que no sé No sé qué tan fácil Le podrá hacer Es iniciar una etapa De diálogo Y de consustanciación Con Con los esquemas políticos Diferentes a los de él A los que él Tanto ha desenestrado ¿No? Me parece que lo va a ser Mucho más difícil A él Pero bueno El tiempo lo dirá Y veremos qué es lo que sucede Veremos qué capacidad De diálogo De construcción verdadera Tiene Milay Por ejemplo Algo que Massa Ya demostró que la tiene Ahora doctor ¿Cómo vio también La remontada en la Rioja Particularmente De Unión por la Patria Y bueno Y del justicialismo Encabezado por el propio Gobernador Quintela En muchas de las acciones? Bueno Ha sido una réplica De lo que hizo Massa A nivel nacional ¿No? Quintela manejó Con 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 Que 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 Obviamente El justicialismo Tiene Tiene digamos Experiencia en esto Y lo ha hecho De manera conveniente Y con resultados Muy positivos Pero igual Yo creo que No sé Me parece Lo miro desde afuera Y lo digo con todo respeto Que A ver Me parece que algunos ajustes Tendría que hacer Porque los resultados adversos En Capital Y en Chilecito Que son las ciudades principales Del país De la provincia Perdón En donde hay un electorado Más independiente Quizás no tan Digamos Atado A las presiones Que pueden haber De parte de la dirigencia política Ese electorado Le sigue siendo adverso Entonces yo creo Yo creo A ver Lo digo como una opinión Externa Este Que Que quizás Deban Deban ajustar Algunos detalles En ese En ese aspecto ¿No? Me parece Simplemente Bien doctor Le hago la última Obviamente Usted está en su derecho De contestármela o no Pero hace un tiempo Esta parte Se viene mencionando El nombre Alberto Paredes Ufija Como posible Integrante Del nuevo gabinete Que vaya a armar Quintela A partir del 10 de diciembre Sin duda Que bueno Son los nombres Y no ha sido mal visto Por la sociedad Al menos en la que Se ha consultado Previamente ¿Existe esa posibilidad? Mire yo En primer lugar Agradezco Que se nos tenga En consideración No quisiera que De ningún aspecto Que sea En carácter personal Sino como espacio político Porque somos Un espacio político Que hemos demostrado Tener vigencia En la elección Que se te ha hecho Yo siempre voy a estar dispuesto A colaborar Con Con mi provincia Fundamentalmente En un esquema de trabajo Que tenga un objetivo Determinado Pero la verdad Te digo Nunca hemos hablado En esos términos Ni con el gobernador Ni con el gabinete En otras palabras Nunca se me ha ofrecido nada Ni tenemos ningún tipo De acuerdo al respecto Ni nada No sé si pasa en el futuro Pero Pero bueno Nunca he tenido Ningún ofrecimiento De nada Si debieran elegir En este momento Qué le gustaría Qué parte De la estructura Del gobierno Le gustaría De alguna manera Decir Yo creo Estar capacitado Para aportar En este lugar A ver Un punto bastante difícil Porque Uno no sabe Qué tipo de consideraciones Tiene Por ejemplo Quien encabeza Una gestión de gobierno En este caso Es el gobernador Pero A ver Yo sí te puedo decir Cosas en las que No podría trabajar Aunque me interesarían Simplemente porque No estoy capacitado Para ello Por ejemplo No podría trabajar En el ámbito de la salud No porque no me guste Ni porque no lo cree importante Y claramente lo es Sino porque yo Personalmente No estoy capacitado Para eso Y bueno Y en muchos otros ámbitos También A mí me interesan temas Con los cuales siempre he trabajado Para mí Uno de los temas fundamentales Del Del presente Y del futuro De nuestra sociedad Sobre el cual Hay que Hay que hacer Una reforma muy profunda Y en la que a mí Me gustaría Trabajar No quizás Como un cargo De gobierno Sino Aportando Desde la opinión Desde Desde la idea Desde el proyecto Es por ejemplo El tema educativo Sobre el cual He estado estudiando Bastante En los últimos años Y me parece Un tema crucial Para la sociedad Del futuro Para que podamos tener Los cambios trascendentales Que necesitamos urgentemente Tener En la provincia Y en parte del país Pero por decirte Un tema No sé Yo creo que Más bien me gustaría Trabajar En temas Más que en cargos ¿Me entendés? Yo no busco un cargo Yo busco Tener un trabajo Que beneficie A la provincia En áreas temáticas Y eso me gustaría Aportar Yo no estoy Queriendo un cargo Nunca he repetido Y nunca hemos hablado Con el gobernador En esos términos Por eso decía Que nunca hubo Ninguna clase De ofrecimiento Si estoy dispuesto A trabajar Y ayudar Y aportar Para que en temas Específicos Podamos mejorar La situación De nuestra provincia Nada más que eso Bueno Ahí está Lo que decía Alberto Padre Turquiza Varias definiciones Y bueno Hay que decir Que hace un tiempo Esta parte Se viene mencionando El nombre De Padre Turquiza Como posible Integrante Del gabinete Del Ministerio De Educación En el gobierno Que va a iniciar El nuevo mandato El 10 de diciembre Ricardo Quintena Obviamente Son todos Todavía supuestos Los consultamos De todas maneras Para sacarle una duda No hay duda Que le interese Trabajar en la cuestión Educativa Lo acaba de decir Y en relación A las elecciones Bueno Que sean considerados Más que como Alberto Padre Turquiza Como el espacio Que viene teniendo Vigente Y bueno Muestra de ello El caural De votos Que han terminado Sacando Luego de la selección Espacio En la general Les ha ido Mucho mejor Con lo cual Confieren Que ese es el camino Por eso dice Nosotros queremos Oír como sector Más que como Individualmente Cada uno de ellos Como alguna vez Se dijo Que supuestamente Había acordado París Por un lado El mercado Luna Por otro lado El propio París Por otro lado Bueno Dejó Dejando en claro Que se trabajó Fuertamente Para el espacio Que el gobernador De Córdoba Juan Esquiere Candidato a presidente Que finalmente Terminó Sacando Incluso Muchos votos Que la elección Paso Pero que obviamente No le alcanzó Para entrar a la discusión Y hoy Se dirime Entre Mazda Y Milay Lo decía Temprano Balmacella 17 1730 En la sede Del comité Provincial De la unión Cívica Radical Va a haber Una reunión Que ha sido Convocada Justamente Por las autoridades En el partido Para empezar A definir La estrategia Que va a tomar La unión Cívica Radical De cara A la contienda Electoral Del 19 De novia Muy bien Perfecto Entonces Rafa Ahí escuchando Un poco Las opiniones Y como más o menos Se va armando El panorama Ya de cara A lo que serán Las próximas elecciones Dentro de Menos de un mes Que vamos a tener En este caso Para presidente Pero también Empezamos Ya hace Un rato A especular De cómo va a ser El nuevo gabinete En la provincia Con las elecciones Ya ganadas De él Y la continuidad De Ricardo Quintela Pero saber Quién va a ir a producción También Rafa No se va a Rejal También Hay varios Tú indica que el cargo Es que lo va a tomar El hoy secretario De Agricultura Ernesto Harry Pérez Muy bien Harry Pérez El secretario De la Gobernación También va a cambiar Hay varias cosas Que tienen que cambiar Sí o sí Porque pasan A otros A otros Bueno Si Florencia López Y quiere Emplazar a Martín En la Cámara De Diputados Se ayuda La Natural El dirigente De Emplazar a Florencia Y De la UCD Que acompaña A Cristian Pero Más Poco Amigable De Miley Que con el que El traje Vino Menem Y ella ya La casualidad Que la normativa Tiroja Habla de la paridad Habla De ser Emplazada De un Cien De un Género O sea Deberá ser La mujer Que está bajo Y es Emplazo De Martín Al momento De la Elección Si viene Me parece A mí Dime El inicio De La Medina Con La 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 Que no Creo Porque la Norma De un Acuerdo De decir ¿Saben qué? Pues Martín Menem Bueno De Varón Por eso Entra por Plurio Sí Bueno Entra en lugar De Martín Menem El Cupo Femenino Puede Hacer un Acuerdo Que todavía No está Aceitado Ya que La 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 Para Cumplirse Si la Normativa Indica Puede ser Un Legislador Que Emplace Al Legislador O a La Que Sale De Su Ya son circunstancias Rafa Un Rato La Mañana En Toda Nosotros Vamos A ver Música Y a la Vuelta Tecnó Esto Me Mira